Saludos amigos a la República Dominicana y a Yen de los Mares, bienvenidos a Visa Semanal con sus amigos a Roque Leonel Rodríguez, Débora Rosario y Angeli Baez. Saludos para todos los amigos que nos ven alrededor del mundo a través de Instagram, TikTok, Live, estamos en vivo también y naturalmente todo el contenido de este programa cultural de migración lo puede ver inmediatamente. Terminemos dentro de una hora a través de Rumba FM en YouTube, una emisora de RCC Media. Es un placer estar con ustedes compartiendo y ayudándolos y orientándolos en materia de migración y les tenemos a muchísimas informaciones importantísimas en el día de hoy y comenzamos de inmediato. El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció el martes una nueva política para proteger la deportación de la deportación a cientos de miles de indocumentados que sean cónyuges de ciudadanos americanos. De acuerdo a la Casa Blanca, unas 500 mil personas se verían beneficiadas. Estar casado con un ciudadano americano provee un camino hacia la ciudadanía. Sin embargo, cuando un migrante entra al país de forma ilegal y después se convierte en cónyuge de un ciudadano americano, debe regresar a su lugar de origen para solicitar la residencia permanente en un proceso que puede demorar varios años. Esta es la situación actual. Sin embargo, por esa razón muchos optan por quedarse en Estados Unidos y correr el riesgo de ser deportados en lugar de dejar a sus familias. Bien, pues entonces, en cambio, con la nueva medida, los migrantes que hayan estado en Estados Unidos durante al menos 10 años podrán aplicar a la residencia permanente y eventualmente a la ciudadanía sin tener que salir primero del país. También se les permitirá trabajar legalmente. De acuerdo a la BBC de Londres, en pleno año electoral, la migración se ha convertido en un dolor de cabeza para Biden, que recientemente emitió una orden ejecutiva para frenar la llegada de indocumentados. Entonces, ahora le vamos a explicar en detalles en el día de hoy varias cosas. Cómo funciona el alivio afirmativo que ha emitido el presidente, o sea, los detalles. Y también les vamos a hablar de un tema muy importante para Estados Unidos de América, que es el próximo debate electoral, el primero debate electoral que se va a tener lugar el 27 de junio. Entonces, ahora mi colega les va a dar la bienvenida y les va a explicar cómo funciona el alivio afirmativo del cual está hablando el presidente Biden. Así es, muchas bendiciones para todas las personas que nos siguen. Muchas gracias por su sintonía. Pues, como decía Roque, para el alivio afirmativo, cómo funciona y quiénes son las personas elegibles para este alivio. Pues, son un indocumentado que tenga un título de una institución educativa superior acreditada en los Estados Unidos, incluyendo los dreamers. Y también las personas que tienen una oferta de empleo de un empleador estadounidense de un campo relacionado con su carrera. Bueno, pues, también los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses que hayan estado viviendo en los Estados Unidos durante al menos 10 años. Y usted puede ser elegible para solicitar la residencia permanente, también conocida como tarjeta verde o green card, sin salir de los Estados Unidos si usted cumple con estas condiciones a partir del 17 de junio del 2024. Si usted se encuentra en los Estados Unidos después de haber ingresado sin un permiso o si ha vivido en los Estados Unidos durante al menos 10 años y nunca ha salido del país. También si usted está legalmente casado con un ciudadano americano y tiene una relación de hijastro con un ciudadano estadounidense. Y si usted no tiene ciertos antecedentes criminales ni representa una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública de los Estados Unidos. También si cumple con ciertos criterios que el gobierno podría otorgarle este permiso de permanencia temporal o el parole in place, pues, también si el permiso de permanencia temporal se concediera por un periodo único de tres años. También podría ser elegible para un permiso de trabajo por hasta tres años y si se le concede el permiso de permanencia temporal, pues, usted puede solicitar su tarjeta verde o green card dentro de los tres años siguientes a su aprobación. La elegibilidad se determina dependiendo del caso. Bien, vamos a también explicar algunos avisos de preocupación de parte del gobierno en cuanto a este tema. de tomar en cuenta datos importantes. Claro que sí. Algo que se debe tomar en cuenta es que estos programas todavía no han comenzado. Para que estemos claros en ese detalle. Se espera que los detalles sobre cómo presentar la solicitud se publiquen a finales de verano mediante una notificación en el registro federal o Federal Register. Esto significa que todavía no puede presentar una aplicación en este momento. Se rechazará toda solicitud presentada con anticipación. No debe pagarle a nadie una tarifa asociada con la presentación de una solicitud en este momento. Y lo más importante, tenga paciencia. Tómese el tiempo para encontrar la ayuda adecuada adecuada. El asesoramiento incorrecto podría perjudicar en gran manera sus posibilidades de permanecer en los Estados Unidos, obtener un estatus legal o convertirse en un ciudadano estadounidense. Recapitulando, y esto es muy importante, hay que decirlo despacio, con respecto a esta nueva medida del presidente Biden. Tomen nota, miren, actualmente, la ley actual no permite que una persona que entre y legal a Estados Unidos, aunque esté casado con un ciudadano americano pueda quedarse legalmente en Estados Unidos. Puede hacer un proceso de residencia, pero ese esposo o esposa tiene que irse a su país de origen a buscar la residencia. Lo que se le permite es solicitar un perdón dentro de Estados Unidos antes de ir a su país a buscar la residencia. Un perdón por la estadía ilegal. Esa es la ley actual. Lo que el presidente quiere hacer es hacer una variación de esa ley y permitir que los que están ilegales ahora mismo, esposos de ciudadanos, y que tienen más de 10 años ilegales en el país, pues puedan obtener un permiso, un permiso que se llama parole o parole in place, como se llama, muy parecido al que tienen los dreamers con el DACA, que realmente lo que tienen es un permiso para vivir legalmente en Estados Unidos, finalmente, durante tres años. Y después de tres años, se les da la residencia. Es un simple permiso condicional para vivir durante tres años y luego se les da la residencia. Eso es lo que el gobierno está proponiendo. Todavía no es ley hasta que lo que el presidente decreta no se publica en lo que se llama el Federal Register, que los abogados conocen como la Gaceta Oficial, no es ley. Entonces, hay que esperar 60 días a partir del 17 de junio para que promulguen la ley en la Gaceta Oficial y entonces se pueda llevar a efecto el cumplimiento de esta ley que vendrá con los requisitos de cómo es que se va a hacer. ¿Ok? Para que ustedes estén claros y no se dejen engañar, porque ya yo he visto en las redes sociales ofreciendo el servicio de hacer la residencia. Número uno, he visto gente que han dado down payments inicial a abogados para que le hagan el proceso, abogados y a notarios y gente que ha empezado a casarse con una ciudadana americana, con un ciudadano americano a nivel, bueno, estaba a 35 mil, pero creo que ya subió con este show nuevo. Entonces, los ignorantes, que yo siempre he dicho que es bruto e ignorante no es lo mismo. Ignorante es la persona que desconoce algo. Entonces, los ignorantes que le están diciendo, cásate rápido para que te metas dentro de la ley, no te preocupes por los 10 años, ellos no saben cuándo tú entraste al país. Ah, no. Eh, les tengo un aviso. La ley dice, la que están proponiendo, que todo el que se haya casado antes del 17 de junio es el que va a quedar dentro de esa ley. No el que se case después del 17 de junio, porque estoy oyendo en las redes sociales que la gente andan buscando con quién casarse y hay quienes están ofreciendo casarse. Así es. Entonces, para que no se dejen engañarnos, este programa probablemente sea el más confiable, honestamente, donde ustedes pueden orientarse realmente qué está pasando en la migración americana. Aquí no vendemos sueños. Es la realidad lo que decimos. Me he tomado un poquito más de tiempo para explicar esto, porque hay cosas que no se pueden leer solamente. Hay que explicárselas a las personas. Y entonces, ya ustedes saben, no hay ley. Todavía esa ley no existe. Dentro de 60 días va a ser publicada y todo el que se empezó a casar después del 17 de junio perdió su dinero y si da su inicial lo va a perder también. Y a los abogados no se le puede pagar tampoco porque no existe ley para aplicarla. No hay un formulario para llenar todavía, ni siquiera. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos otro tema hoy muy importante. La semana que viene, el 27 de junio, atención a todos los ciudadanos americanos que cada semana les decimos la encuesta de la semana. Hoy no le vamos a decir la encuesta. Hoy les vamos a decir qué ustedes deben esperar del debate que va a ocurrir la semana que viene entre el presidente Biden y el presidente Trump. O sea, ¿qué piensan los americanos de este debate? ¿Por qué es el más importante en toda la historia de Estados Unidos? Por muchísimas cosas. Los chismes yo no los voy a contar. Aquí no contamos chismes, solamente decimos los facts. O sea, ¿qué es lo que? Sin fake news. Entonces, el debate es el 27 de junio a las 9 de la noche y el próximo 27 de junio será el debate más visto y observado en la historia política de Estados Unidos. En juego se encuentra una situación muy peculiar entre dos candidatos que, de acuerdo a las encuestas de la Gallup, poseen seguro el 80% del voto duro americano. Bueno, oigan bien, ellos tienen el 50% de sus seguidores garantizados el voto, los dos candidatos. Entonces, ¿qué es lo que usted debe escuchar de los candidatos para tomar una decisión de por quién votar si es ciudadano americano? Oigamos lo que dice Angie. Bueno, una encuesta de Gallup realizada en mayo encontró que el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump estaban empatados en favorabilidad con un 46% de los estadounidenses que los ven a cada uno como favorablemente y poco más de la mitad desfavorablemente cuando se califican en una escala de 10 puntos. La mayoría de los estadounidenses siguen desaprobando la forma en que Biden, bueno, con un 56% de tasa de rechazo, y el Congreso con un 81% de tasa de rechazo, están manejando los trabajos. Bien, pues, consiguiendo con esto, los partidos, el voto duro, difieren sobre la aprobación de Biden, pero no sobre el Congreso. Los partidarios siguen teniendo evaluaciones muy diferentes de Biden, con el 82% de los demócratas y el 2% de los republicanos, diciendo que aprueban el trabajo que están haciendo. Un récord de 32% de los votantes estadounidenses dicen que solo votarían por un candidato a un cargo importante que comparta sus puntos de vista sobre el aborto. El 54% de los estadounidenses dice que está más entusiasmado con votar este año que en elecciones anteriores, mientras que el 41% está menos entusiasmado. Este mes, el 24% de los adultos estadounidenses dicen que las condiciones económicas son excelentes o buenas, mientras que el 32% las califica de regulares y el 44% las califica de malas. ¿Qué ha oído esa cosa? ¡Qué barbaridad! ¡Qué contradicción! Bueno, oigan bien con qué es que estamos lidiando para estas elecciones. Esta es una encuesta Gallup de este mes. Estamos en el mes de junio. Junio, sí. Que dice que el 24% de los adultos estadounidenses dicen que las condiciones económicas son excelentes. El 24%. Entonces, hay un 32% que las califica de regulares y un 44% que dice que son malas. Con eso es que estamos lidiando en estas elecciones. Entonces, vamos a ver la comparación que hizo Gallup de las calificaciones. ¿Cómo el ciudadano americano pensaba en el 2020 comparado con el 2024? Para que ustedes tengan una idea. Entonces, en cuanto a los votantes de Estados Unidos dijeron que a la encuesta Gallup ¿Qué es lo que piensan o esperan del presidente electo, del nuevo? Cualquiera de los dos que sea. Si fuera Biden el presidente en cuanto a cómo puede administrar el gobierno de manera efectiva